...siguen las altas temperaturas en el norte de la Patagonia y la zona central del país. Por eso se elevó a Roja la alerta en varias provincias del centro y del norte del país. Y claro, un centro de alta presión que es el mismo que viene casi casi prevaleciendo, estacionario, casi quietito sobre la zona central del país, impide que se formen nubes de tormenta y que pueda refrescar aunque sea un par de grados. Hoy a la tarde la máxima de todo el territorio nacional fue otra vez en Río Negro, San Antonio Oeste, con más de 42 grados de máxima a las 4 de la tarde, quinto día consecutivo con temperaturas extremas. Y vean, yo recién les decía que las temperaturas altísimas se estaban focalizando sobre el norte de la Patagonia, la región de Cuyo. Estas son las máximas registradas durante el día de ayer. Vean este manchón Bordeaux, más de 40 grados de temperatura en casi casi toda la provincia de Río Negro, de Neuquén, de La Pampa. Y ya empiezan a subir mucho las temperaturas también sobre San Luis, Mendoza y San Juan. Por eso se elevó a Roja la alerta por las temperaturas extremas para el fin de semana. Y vean también cómo en el sur del país las temperaturas estuvieron muy altas para la latitud, con máximas de 30 a 34 grados. Y el calor fuerte todavía no llegó lo peor, eso quiero decir. Porque a partir del lunes que viene, el sistema ese de alta presión se va a intensificar todavía más y se va a extender la temperatura extrema a gran parte de Buenos Aires, de Córdoba y del sur del litoral. Así que a prepararse porque enero termina con altísimas temperaturas y todo indica que la primera semana de febrero estaría siendo muy parecida. Y en tanto que en la ciudad de Buenos Aires nos ayuda un par de grados un poquito la brisa del Río de la Plata, esa componente del este que tenemos en el periodo nocturno, hace que la temperatura disminuya respecto de los alrededores. Y hoy la máxima alcanzó los 31 grados. Pero se viene un fin de semana, el último de enero, con temperaturas de entre 31 y 33, sin lluvias sábado, sin lluvias domingo. Y claro, la humedad va a continuar en aumento, por eso ya a partir del domingo el ambiente se va a presentar mucho más pesado. Pero a prepararse porque la semana que viene, 34, 35, 36 grados de temperatura máxima. Como siempre, las recomendaciones es hidratarse bien, vestirse con ropa liviana y clara y además evitar exponerse entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde a la radiación solar directa.